Hola que tal familia Arquidiócesis de Bogotá, les habla Jaime Barrera, delegado de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Fontibón por encargo de Monseñor Juan Vicente Córdoba y el padre Lorenzo Alzate. Quiero invitarlos a que estén unidos a todas estas actividades que se estarán realizando, a esta celebración de la Asamblea Arquidiócesana. Estaremos también nosotros como diócesis hermana acompañando todas estas actividades con mucha alegría. Yo les mando un saludo y muchas bendiciones para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal!